Hola a todos, hoy vamos a hablar de los implantes de lentes intraoculares o LIO. Las LIO son lentes artificiales que se pueden implantar en el ojo durante la cirugía de cataratas. En esta se extrae el cristalino del ojo que contiene la catarata. La falta de cristalino puede compensarse con gafas, lentes de contacto o con una lente intraocular. Casi todas las personas que se operan las cataratas eligen esta última opción. Estas lentes mejoran la visión al enfocar la luz en la parte posterior del ojo. La lente no se ve ni se siente, no requiere ningún cuidado y se convierte en una parte permanente del órgano. Hay una variedad de LIO disponibles. Antes de la cirugía habrá que elegir con el oculista el tipo de lente más adecuado, sopesando pros y contras y hasta el estilo de vida. El coste también puede ser un factor ya que es posible que las compañías de seguros no paguen todos los tipos de lentes. Las LIO están hechas de plástico acrílico o silicona. Algunas bloquean la luz ultrapioleta. Ciertas LIO son de plástico rígido y se implantan a través de una incisión que requiere varios puntos de sutura para cerrarse. Sin embargo, muchas otras son flexibles. Esto permite una incisión más pequeña que requiere pocos o ningún punto de sutura. El cirujano dobla este tipo de lente y la inserta en la cápsula vacía donde solía estar el cristalino. Una vez dentro del ojo, la LIO doblada se despliga llenando la cápsula vacía. Algunos tipos de lentes disponibles incluyen monofocales de enfoque fijo. Este tipo de lente solo ayuda a ver de cerca o de lejos. La mayoría de las personas eligen las LIO para la visión de lejos y utilizan gafas para ver de cerca. Pero algunas personas eligen las que proporcionan una mejor visión para leer y usan gafas para ver de lejos. Monofocales de enfoque acomodativo. Estas pueden responder a los movimientos de los músculos oculares y ayudar a ver de cerca o de lejos. Multifocales o acomodativas. Son como las gafas bifocales o progresivas. Su diseño, con diferentes áreas, proporciona corrección tanto para la visión de cerca como de lejos y tanto los objetos cercanos como los lejanos pueden estar enfocados al mismo tiempo. El cerebro debe aprender al seleccionar la información visual que necesitamos para formar una imagen de objetos cercanos o lejanos, por lo que estas lentes pueden requerir cierto ajuste. Una persona puede adaptarse mejor a las LIO multifocales si se colocan en ambos ojos. Este tipo de lente no es una opción para algunas personas. Puede considerarse una lente premium, por lo que podría costar más que una LIO monofocal. Correctoras del astigmatismo, también llamadas tóricas. Si tienes un astigmatismo importante, una lente tórica puede ayudar a corregir tu visión. También puede considerarse una lente de alta gama, por lo que podría costar más que una lente monofocal. Las LIO también pueden utilizarse para la miopía, con o sin cataratas. Si se tienen cataratas y se es miope, puede uno someterse a una cirugía de cataratas e implantar una LIO para ayudar a tratar ambos problemas. Sin embargo, la probabilidad de sufrir un desprendimiento de retina después de la cirugía es mayor que sin miopía. Convendrá hablar con el especialista sobre todos los pros y contras de esta intervención. Si no se tienen cataratas pero se es miope, hay dos maneras en las que las LIO pueden ayudar a tratar la miopía. Cuando el cirujano sustituye el cristalino por una LIO, se denomina extracción del cristalino transparente. Cuando el cirujano no extrae el cristalino, los implantes de LIO se denominan lentes intraoculares fáquicas o lentes de contacto implantables. Estas se colocan delante del cristalino, ya sea delante o detrás del iris. Las cataratas que comienzan en el centro del cristalino, cataratas nucleares, son la causa más común de que la miopía empeore en los adultos. Una cosa más, si te van a sustituir las lentes de ambos ojos, el oculista puede recomendarte la monovisión. Con la monovisión, la LIO de un ojo proporciona una mejor visión de cerca y en el otro ojo se implanta una LIO que proporciona una mejor visión de lejos. Muchas personas que prueban la monovisión pueden adaptarse a ella, pero no es para todo el mundo. Una desventaja es que cada ojo debe trabajar más independientemente. Esto puede causar problemas con la percepción de la profundidad. Es posible que tengas que ajustar la mirada con más frecuencia para que uno u otro ojo vea correctamente. En fin, hay mucho de lo que hablar con el oftalmólogo. Espero que esta conversación sea más fácil y fructífera después de ver este vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!